Que pareja tan bella la que tiene Se escuchaba en la calle entre la gente Hasta el vecino lo comenta De que cuentos al día que ella reina Guardando en los demás las apariencias Fingiendo ser feliz aunque no sea Y si acaso hablas de más Con su mirada te hace temblar de miedo No permitas más que te grite Que te humille, que te ignore En la soledad Con sus frases de machista Te abochorne y te haga callar No permitas más No le importan tus ideas, tus razones Cuando hay que opinar Que no cuenten sentimientos ni emociones Y te haga llorar No permitas más Que en cuestión del corazón Solo Dios puede juzgar Siempre con sus halagos y placeres Para que los suegros nos enteren Que cuando cierran la puerta Comienza la pesadilla para ella Maquillaje ocultas en tus ojeras Que a simple vista no lo parecieras Si alguien te pregunta Si es un golpe Lo niegas No permitas más Que te grite, que te humille Que te ignore En la soledad Con sus frases de machista Te abochorne y te haga callar No permitas más No le importan tus ideas, tus razones Cuando hay que opinar Que no cuenten sentimientos ni emociones Y te haga llorar No permitas más Que en cuestión del corazón Solo Dios Puede juzgar